Hola, ¿qué pasa chavales? Pues sí, os traigo un nuevo vídeo y una nueva serie al canal, Happy Wheels, sí, voy a subir vídeos de Happy Wheels. No era algo que te hubiera pensado en principio porque, como sabéis, es algo bastante comercial, ya todo el mundo juega Happy Wheels, pero bueno, quería hacer un vídeo distinto, como sabéis no puedo subir vídeos con la capturadora, así que pues empezaré a subir Happy Wheels. Vamos allá. Vamos a ver, usar Lever Browser, vamos a ver qué podemos jugar. A ver, vamos a short by play count. Y le damos... ¿a qué le damos? Slenderman, ¿no? Pero uff, tiene muy poca rating. Bueno, vamos a darle a World Hardest, Hardest, G. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Soy malísimo este juego, os advierto, se me da muy mal. Que lo sepáis. Hola. Bien. No puedo tocar las cosas azules. Vale, ¿cómo? Space Ante Your Grip, the vehicle. Uh. Wow. Ah, completé. Vale. ¿Y cómo hago eso? No. No, 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 no. Vamos. Bien, Lever 2 completado. Eh, no, 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 no. Ah, no, tío. A ver, otra vez. Otra vez, otra vez. Tengo que superar esto. Es chungo esto, eh. Va, mierda. Empezamos bien. A ver. A ver, muévete. ¿Por qué no se mueve? No se mueve ahora. Ah, vale. Ah. God damn it. Vamos allá. Otra vez. Otra vez, chicos. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. No. ¿Qué más se me da este juego, en serio, eh? No. Ah, tío. A ver. Venga, en serio. Voy a hacerlo ahora. Ya, muévete. Vamos. Ok. Arriba. Abajo. No, 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 no. Ahí estamos. Vale. Venga, va, eh. No. Bueno, vamos a cambiar de nivel. Vamos a cambiar de nivel. A ver. Glass break. Vamos a darle a glass break. A ver, play now. Si me tarda en cargar los niveles es porque, bueno, ya sabéis que estoy en un internet que no es muy bueno que digamos. A ver, me muevo así, me muevo así. Vamos allá. Con el niño. Ah. Ostras. Que ya me ha matado. ¡Ah, que sigo vivo! Ala, niño, jódete. Adiós. Como bunga. Vamos. Bueno, sigo vivo. Más o menos. Bueno, no tengo brazo. Uy, ese cristal se me va a meter por el culo. Vamos. Vamos, 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 vamos. No te mueras. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Vamos. No puedo. No tengo chicha ya. Venga, venga. Cogemos carrerilla. ¡Vamos! Con la cabeza. Va a ser que no. Vale, vamos a tratarlo de ver. Vamos, coge carrerilla. Vamos. Vamos, Indurain. Vamos, 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 vamos. Ole, ole. Ya soy un pro. Ya soy un pro. No tengo brazos. Eh, no te caigas. Coge carrerilla. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira al niño. Qué guapo está. Eh, pero no te des la vuelta. Vamos, 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 vamos. Pero coge carrerilla. ¡Ah! ¡Oh, vamos, pro! Dando volteretas. Sí, señor. Vamos. Pero corre. ¡Ya! ¡Ah! ¡Épico! Sí, señor. Y sin brazos. ¡Mira, mamá! ¡Sin brazos! ¡Mira, mamá! ¡Sin piernas! No, piernas tengo todavía. Venga, vamos. ¡Vamos! Tobuscus Nova PewDiePie. Son tres youtubers muy conocidos, ¿vale? Hay muchísimos mapas dedicados a ellos. Jim Bonacci, el creador de Happy World. Vamos, soy Jim Bonacci ya. No, 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 no te mueras ahora, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! ¡Vamos! Soy Chuck Norris. ¡Chuck Norris! Vamos. Ten cuidado. Chuck Norris. ¡Gis! Yo no entendí lo que decía. Pero bueno, da igual. ¡Vamos! Voy a ganar el... El... Vaya, no. Y decía, voy a ganar el mapa así, pero va a ser que no. Venga, lo voy a intentar. Voy a ganar el mapa así. Voy a ganar el mapa así. Vaya. Voy a ganar el mapa así. ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! No me iréis a quedar ahí para que no pueda acabar, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Acabando mapas like a boss! ¡Vamos a cambiar de mapa! ¡Hole! He conseguido mi primer mapa en Happy Wheels, chicos. Y no me ha costado tanto. Star Wars Sword 2. Venga, vamos a jugar este. ¿Hola? ¿Sid or Jedi? Por supuesto, Sid. ¿Cómo? ¿Cómo cojo? ¿Espacio? ¿Z? ¿Espacio? Ah, así. Push up. ¿Y ahora? Ah, que me muevo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Z? ¿Espacio? ¿Espacio me agarro, no? Hold up when you fall. Vale. Le doy a up cuando caiga. Oh, Darth Maul muerto. Eh, pero que no ha caído donde era. ¿Qué mierda de mapa? Vamos a cambiar de mapa. Anda, vamos a cambiar de mapa. ¡Vamos a cambiar de mapa! Vamos a cambiar de mapa. A ver... ¿Qué jugamos? BMX Street. Nah. Impossible Harpoon. Venga, ese me suena guay. Arpona imposible. ¿A quién elijo? Atención a mi internet, eh. Internet de esto de calidad. Eh, venga, el padre. El padre lo peta. Ostras, 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 ostras. A ver, a ver. Planning, planning. Lo primero... Nos inclinamos. ¡Hijo, fuera! ¡No, no! ¿Por qué me caigo yo? Tú quédate. Quédate. Agárrate. Agárrate. ¿Cómo es el espacio? Espacio, espacio, espacio. Ah, tío. Oh, mira cómo bailan. ¡Yuhuu! 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 Vale, vale, ya vale. Ya vale, ya vale. Ya vale. Venga. Au. Vamos a empezar de nuevo. A ver. ¡No, tío! La última y me dan la cabeza. ¡No, tío! A ver. ¡No, no! ¡No! ¡No puede ser! Y he sobrevivido. ¡Vamos! Vale, no. No estoy vivo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Lo voy a hacer. Lo voy a acabar. Lo voy a acabar. Adiós, hijo. Adiós, hijo. ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? A ver. Quita, coño. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. He sobrevivido, ¿no? Vale. No es justo. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Like a boss. Like a boss. Vale, venga. Otro mapa. Otro mapa que me está gustando esto. A ver. Coge la moneda. Venga, vamos a coger una monedita. Con Santa Claus. Hola. Supongo que solo estamos nosotros. Y el espacio cargando. ¿Maldito internet? Es lo que tiene internet compartido, chicos. Bien, bien. Oye, esto es muy fácil. Yo sigo... Ah, no. No me puedo mover. Ah, pero me puedo hacer... ¡Magia! ¡Por el poder de Santa Claus! No, no puedo. Vale. Es que no me dejan espacio. ¡Trampos! No, he muerto. A ver. Vamos a darle otra vez, chicos. Vamos a darle otro mapa, chicos. Que este parece ser que no se puede jugar. A ver. Pull throw. Tira una pelota. Oh, estos me gustan. A ver. Espacio. Cinco puntos. 20 puntos. No, 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 no. Ah, mierda. Me cago en... Me cago en... Ay... ¡Gané! A la primera, ¿eh? A la primera, ¿eh? Soy un pro. Ok. ¿Cuánto llevo jugando? Diez minutos, justo. Bueno, chavales, pues... Se va a acabar el episodio aquí. Yo creo que más que suficiente. Sabéis que estos episodios los estoy haciendo porque no puedo grabar. Porque no tengo la Playstation 3 aquí. Así que, nada. Espero que os haya gustado este episodio de Happy Wheels. Que os haya hecho gracia. La verdad que es un juego muy divertido. Pero tenía la pega de que todo el mundo está grabando ahora Happy Wheels. Y no me gusta tampoco grabar siempre lo que graban los demás y tal. Me parece un poco aburrido. Pero bueno. Una vez es una vez. Si queréis que siga jugando Happy Wheels, lo seguiré haciendo. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y tú cállate.